jajajaja lo hago solo por ustedes compañeros y compañeras del canal parceros y parceras a todos los 15 mil 160 creo que tengo ya quiero darles un gran saludo sé que los tengo muy abandonados hace ya varias semanas no pongo ningún video y hace mucho tiempo no hago un videoblog o un motoblog más bien Por así llamarlo ¿Por qué he estado sin publicar videos? Porque me estaba molestando el computador No he tenido tiempo de llevarlo a organizar Servicio técnico, he estado viajando He estado con muchas cosas Entonces, es eso Básicamente es eso Tengo mucho contenido por ponerles Cosas muy interesantes KTM, BMW Algunas prendas que estoy probando de Bossy Y otras cosas Unos retos Unos retos muy bacanos que tengo Pero todo a su debido momento A su debido tiempo Pero si quieren estar pendientes De todo lo que estoy haciendo El día a día De fotos, historias y cosas Un poquitico más casuales Más del momento Pueden seguirme en Facebook e Instagram Como Paisamotero En ambas redes aparezco igual Aquí se lo puedo dejar Por aquí por algún lado Les puedo dejar como me pueden ubicar Para que me sigan Y estén ahí pendientes Del contenido que estoy montando Y no tengan que esperar Una, dos o tres semanas Mientras pongo un video Hoy vengo a molestarlos nuevamente Ustedes dirán Pero este weón Perdón Este man Se desaparece tres, cuatro semanas Y viene hoy a molestar ¿Qué irá a pedir? Sí Hoy vengo a pedirles Su ayuda Pues muchos de ustedes Se han dado cuenta O varios de ustedes Que estoy en un concurso Con comercializadora Sprint El cual El premio mayor Es un viaje Con todo pago Al MotoGP De Aragón En España Ahorita En el mes de septiembre En dos meses Aproximadamente Entonces ¿Vale la pena O no vale la pena Participar en ese concurso? ¿Cierto que sí? Ese regalo está Muy, muy interesante Yo estoy convencido Que con Los seguidores que tengo Los fieles seguidores Que están pendientes De mis publicaciones De mis videos Va a ser más que suficiente Para ganarme el concurso Y todo eso son ustedes Entonces ¿Qué hay que hacer? En la descripción De este video Aquí abajo Les voy a dejar un link Ustedes van a ingresar Ese link Ese link Los va a redirigir A una página En la cual Ustedes deben De conectar Su cuenta de Facebook Meten su correo Y su contraseña Luego les va a decir Darle me gusta A comercializadora Sprint Que es la empresa Que está Haciendo el concurso Luego les va a salir Un cuadrito Captcha Donde dice No soy un robot Ustedes le dan ahí No soy un robot Algunos Les va a hacer Como una especie De De una prueba Para identificar Efectivamente Que no es un robot A otros no se las hace Y listo Le dan Votar Tienen que votar Por la cara mía Si Ese Escogearon la peor foto Escogearon la peor foto O sea Tienen todas Las fotos Que yo he puesto De mi moto En pista En carretera Todas las que quieran Y pusieron En la que tengo Jara de bobo Pero bueno Buscan mi cara Y le dan Votar Es muy importante Que tengan en cuenta Lo siguiente Solo pueden votar Una vez Primero Votan por mi Luego votan Porque ustedes quieran Pero primero El más importante Es el voto Por mi Me excusan El que haya estado Tan perdido Y sea tan descarado Que venga hoy A pedirles Votos Pero hermano Es que el premio Lo amerita Ese premio Vale mucha plata Y no solamente La plata Porque si uno Se pone a la meta Lo trabaja Lo ahorra En uno En dos O en tres años Puede cumplir la meta Eso cada uno De nosotros Si se pone metas Puede llegar a cumplirlas El tema Es que Puede ser La última oportunidad Que yo Vaya a tener Para ver A Valentino Rossi En persona Tal vez Darle la mano Tal vez Hacerle firmar Una gorra Una camisa Algo Tomarme una foto Con él Así que ya saben Vayan al link Que está en el En la descripción Del video Y votan por mí Votan por el paisa Copian el link Lo comparten Con todos sus familiares Con su novia Con su mujer Con sus hijos Con sus primos Con sus hermanos Con todo mundo Y me ayudan A llegar a España Cuento con todos Y cada uno De ustedes Queda una semanita Queda una semana Y esta semana Está crucial Porque los otros Competidores Se están moviendo Fuerte Muy Muy fuerte Y yo no puedo Quedarme atrás ¿Cómo tengo que moverme? Pidiendo el apoyo A todos ustedes ¿Me estoy volviendo Canso? Sí, sí, sí Muy canso Aunque repetidiera Pero muchachos Muchachas Amigos Amigas Ayudemos al paisa A llegar a España Muchas gracias Por ver el video Compártanlo Denle like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Muchas Muchas Gracias Bueno Y para no hacer El video Tan aburrido Por último Les voy a dejar Con Una melodía Que yo sé Que a ustedes Les encanta Les encanta Tanto como a mí O tal vez Más que a mí Así que Suban el volumen Y escuchen Esta melodía Más que a mí Más que a mí Más que a mí Más que a mí